Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo apuntar a otro servidor en GoodDaddy. Bien, para apuntar a otro servidor en GoodDaddy, lo primero que tienen que tener es pues los DNS o los números de servidores de su hosting. Ya los tengo por aquí listos, ahora simplemente vamos a entrar a GoodDaddy y nos vamos a loguear. Entonces, iniciar sesión, iniciar sesión y quiero mostrarlo desde el principio para que ustedes no se pierdan ninguno de los pasos. Entonces, acá voy a colocar mi usuario y mi contraseña y voy a iniciar sesión. Bien, este es el primer pantallazo que me está mostrando a mí, espero que a ustedes también. Entonces, vamos a irnos al dominio en el cual queremos apuntar al hosting. Entonces, yo voy a entrar en Tiorny para apuntar los DNS que tengo para el hosting. Perdón, acá nos vamos al lado izquierdo donde dice dominio, le vamos a dar clic y aquí nos aparece el nombre del dominio. Le vamos a dar clic en administrar DNS. Vamos a esperar que nos cargue y aquí vamos a, bueno, esperamos que cargue. Vamos a bajar por aquí un poquito y por aquí están los DNS. En este caso tengo los de CloudFar. Los tenía ahí porque me decían que era mucho más rápido, pero no hizo cambios y cada vez que me conecto con servicio al cliente de Colombia Hosting, pues tengo problemas con esto. Entonces, por eso quiero cambiarlo. Pero ustedes van a colocar, pues, los que ustedes quieran. Entonces, los de CloudFar solo son cuatro, dos y los de Colombia Hosting son cuatro. Entonces, acá lo que vamos a hacer es darle clic en cambiar. Bien, aquí nos va a salir esta pantalla. Si ustedes quieren conectarse a los de GoodDaddy, simplemente le van a dar clic ahí y los van a colocar. Si no saben cuáles son, igual le van a dar clic en conectarse con los de GoodDaddy y ellos les van a dar los DNS. Si tienen alguno personalizado, como es mi caso, no es de GoodDaddy, le vamos a dar clic aquí donde dice introducir mis propios servidores. Aquí me va a mostrar los que ya tengo. Simplemente los voy a eliminar. Bueno, los voy a quitar. Acá me dice que es servidor 1. Entonces, como ya me los dio Colombia Hosting me los dio en orden, yo simplemente los copio. Entonces, NS es servidor 1, NS 2, pues servidor 2 y los vamos colocando en orden. Entonces, simplemente los coloco acá y los que tengo, pues los cambio. Como son cuatro y ahí solo me aparecen dos opciones. Copiar y pegar. Aquí nos da la opción agregar otro servidor y agregar otro servidor. Entonces, ya tengo mis cuatro servidores. Si solo tienen dos, perdón, si tienen cuatro y solo tienen dos, pues eliminan los otros que tienen. Entonces, terminamos de colocar los servidores. Listo, ya lo tengo. Lo último que tenemos que hacer es dar clic en guardar y esperamos que no se nos actualice. Entonces, acá nos dice actualización del servidor de nombre, tionni.com, cambia los servidores. Sí, doy mi consentimiento. Pues, bueno, deben de estar ustedes seguros de los servidores a los cuales van a apuntar. Le damos clic en continuar porque estoy seguro. Aquí se están actualizando los servidores. Y debemos tener, pues, bueno, acá nos dice que tu solicitud está en curso exitoso. Este proceso se demora de 24 a 48 horas. Y esta es la forma de cambiar, bueno, de apuntar a otro servidor en GoodDaddy.